¿Jugaste ese partido, no lo recuerdo ahora, en el año 67 contra San Martín de Mendoza que el turco salvó un gol? Sí, sí. El hincha, un hincha de central que entró la cancha, ¿qué recuerdos tenés? ¿Cómo viviste ese momento insólito en el fútbol? ¿Dónde estabas? ¿Alcanzaste a ver la jugada? ¿Te diste vuelta porque ya era gol? Cuéntamelo algo personal. Ese partido creo que fue uno de los pocos errores que cometió y no vinieron porque era... Nosotros por costumbre, que era una buena costumbre, por ejemplo, AFA te exige que primero tiene que ser el equipo local. Ahora sales los dos puntos, me parece perfecto. En ese momento primero tenía que ser el local. Entonces nosotros estábamos en el túnel para salir y el túnel estaba. Del otro lado que están ahora los túneles, sobre Cordiviola, cerca de la tribuna de mujeres. ¿Te acordás? Ahí estaba... No, yo no lo vi, me contaron que hubo una tribuna de mujeres en el sur. Hubo una tribuna de mujeres donde está ahora la popular de regatas, en la punta, mirando de enfrente a la punta izquierda. Ahí había una tribuna y eran todas mujeres, que eran las que más alentaban. Bueno, todas alentaban, pero la mujer... Si mal no recuerdo eso, hasta principios de los años 80 fácilmente estuvo así dividida la cancha. Sí, sí. Bueno, y el otro salía en la otra punta, porque por el medio salían los árbitros. Entonces estábamos ahí para salir y nos murieron, que salgan ellos primero, porque la costumbre era, con los equipos del interior más que nada, salían primero. Y cuando estaban entrando a la cancha, en la mitad de la cancha, salíamos nosotros y la gente... Por la presión, para que sientan la presión. Por la presión, sentían presión. Entonces que salgan, no, que salgan, que salgamos nosotros, no que salgan ellos, que salgan, salimos nosotros. No salía ninguno de los dos. Entonces se calentó, le dice, bueno, ahora salimos, no agarramos ningún regalo de los que traemos, que traían vino, y los cagamos a patadas. Bueno, fue todo al revés. Yo había ido a la selección juvenil en el año 63, un campeonato juvenil de AFA, que se fue en Colombia, había ido y había sido compañero de un mendocino, un pibe mendocino. Y él me quería entregar unas copas, unas cajas con vino. Y yo digo, no te las podés agarrar. Le dije, le hicimos un desprecio, ¿entendés? En el medio de la cancha, se tuvieron que volver con el regalo. Y eso los motivó tanto que nos ganaron por eso. Nos ganaron por eso. Y perdóname la palabra, nos cargamos a patadas ellos nosotros. Porque es la bronca que les dio a los tipos. No sé si están magnificando lo que está contando Aldo. No, pero es real, así es. No, no, que además, imagínense ahora que un equipo entre con botellas de vino para regalarle a los rivales. Y además ustedes entraban con saco, alguna vestimenta media. No, eso fue después. Eso fue después. Eso fue después. Eso fue otra mala decisión. No lo sabía. ¿Cómo contaron? Contaron un poco. Ninguno lo vio. Yo por ahí prendí. Quería llamar, Inomiriero quería llamar la atención en todo. Porque si no, no te conocían, ¿viste? No, 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 no. Entonces, dice, ahora vamos a usar saco para entrar a la cancha. No. Cortemos. Y salimos con saco en la cancha de River. Y cuando Inomiriero, Miguel les dijo eso, ¿qué? Y aceptamos. Lo dice Inete y ya está. Y bueno, salimos con saco dos o tres partidos nada más. Bueno, y volviendo al partido, el gol del Turco, ¿dónde estuviste? ¿Cómo lo diste? No, el gol del Turco, ese gol, y Valencia, dos o tres goles. Dos. Salió dos a uno y no pudo hacer el tercero, que siempre comentó que nunca en su historia pudo hacer tres goles. Era la primera vez y bueno, un mincha se limpió. Bueno, me acuerdo que Andrada salió casi hasta la mitad de la cancha, un poco menos. Tres cuartas canchas. Valencia se la tiró por arriba. La pelota dio a derecho al arco. Y el Turco ya habían hecho un agujero en el arco, se metió. No habían perdido el tiempo. No, se metió, hizo un par de pataditas y la tiró afuera. Vamos a decirle a la gente que si lo busca y lo googlea, Central San Martín de Mendoza, 1967, está el partido completo. En dos links distintos, uno en el primer tiempo, pero en el segundo y se ve todo completo. Sí, fue una cosa insólita. Creo que irrepetible, porque nadie para eso. Después en Turquía hubo un caso en la década del 90, pero acá en el fútbol argentino no. Y después hubo un pique. Qué rapidez, qué rapidez que tuvo el Turco. Hubo un pique adentro del área chica y bueno. No, a ver, lo que apareció en los últimos años es, o alguna paloma que apareció por ahí, la pelota pegó y se desvió, sino, pero de una persona no. Que se haya metido un hincha, no, 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 así a interceptar una pelota, no, fue la única vez. No, jamás, jamás. La rapidez que tuvo. Esas cosas que solamente pasan de central. La pelota la patió de la mitad de la cancha. Claro. Por arriba de la cabeza. Entonces iba, no iba muy fuerte. Seguro. Al mismo tiempo, a pasar por el agujero que habían hecho, llegar, pasar el arco, parar la pelota antes que entrara, hacer patadita. Y salió jugando, dijo el Turco. No, así hizo patadita, tal, 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 y después la paró con ninguno y la tiró afuera. Bueno, a ver. Aldo, yo te quería preguntar. Eso es central, eso es central. Obvio, obvio, seguro. Acá me dicen que te pregunte por la final del 70 con Boca, que recordamos. Y eso fue un choreo total. Ajá, lindo, lindo, lindo que lo diga. Digo tema. Que lo diga alguien que es, que participó. Jugamos con gente adentro de la cancha, no afuera de la cancha. Ponemos un poco en contexto a la gente. Año 1970, central llega a la final contra Boca. Le toca jugar en Buenos Aires. Y bueno, Aldo va a contar la historia. Bueno, íbamos ganando 1 a 0. Y después se hizo un gol rojita ya terminando el partido. Y fuimos a tiempo suplementario. Y ahí, bueno, durante el partido, cuando faltaban 10, 15 minutos para terminar el partido, vamos ganando 1 a 0. Lo silbaban a la boca, no se daban ni... Se daban los pasos y tiraban la pelota afuera. Estaba el partido reganado. Y en una jugada muy virtuosa de Rojita, que era muy deliroso, cambió ahí, entró en el área y hizo el gol. Y empató muy a 1. Y era bueno Rojita, ¿no? Sí, era muy bueno. Debutó Rojita, debutó con 18 años, 19, y lo había anotado a los 5 años. Tenía 23. Lo había anotado a los 5 años. Y era el final del partido. Y después cuando Boca se puso 2 a 1, no, íbamos 1 a 1, y empezó a entrar la gente a la cancha. Y bueno, no es que rodearon la cancha, estaban adentro de la cancha. Me acuerdo que Boca fue a tirar un centro, un córner de la derecha, y adentro de la cancha había 30 personas. Primero tuvo que pasar entre medio y todos los que estaban afuera, de la línea para afuera. Ahí la escupieron, le pegaron patadas. Ah, bueno. Agarró la pelota. Cuando fue a tirar el centro, había 30 personas adentro de la cancha. Y el árbitro no suspendió nunca. Ni tuvimos la validad, no me acuerdo. Ángel Cueresa. Cueresa. No tuvimos tampoco la viveza de retirarnos. Claro. De retirarnos. Sí, pero hubiese sido también un escándalo. Me parece que estuvo bien que se hayan quedado más allá de las circunstancias. Sí, pero... Lo hubiesen dado por perdido el partido a central, me parece. Fue una burla. Fue una burla total. Jugar con la gente dentro de la cancha. No había ocurrido nunca. Y en un momento, una historia que también se habló mucho, muchos mitos, queremos un poco también saber la verdad. ¿Cómo fue esto de que te fuiste a la isla porque central te quería vender y esperaste que cierre el libro de paz? No, no. La verdadera historia es así. Yo viví en Arroyito, donde nací. Todavía tengo en la casa de mi papá ahí. Luis María Drogo al 800, las tres cuadras en la cancha. Y Don Ángel Tullio Sof era técnico de Los Andes. Los Andes había salido su campeón en el campeonato con Ginarty, con el Mono Berti, con la Graca. Había armado un gran equipo. Y Don Ángel siempre, cuando era técnico de Ñull, se preocupaba por mí. Cómo marcarme, cómo esto. Y me quería llevar a Los Andes. Y bueno, yo había conversado ya con gente de Los Andes y no era un club para ir. No quería ir ni loco. Entonces caen en mi casa Don Ángel con el presidente de Los Andes, que se llamaba Palacios. Este palacio tenía estación de servicio por la avenida Pavón, que es donde está, es la avenida que va pasando toda Veraneda, Medio, toda esa parte. Entonces yo los veo, que están ahí, y le digo a mi mamá, que mi mamá era española y muy completamente recta y dura, y le digo, decíle que no estoy. Pero cómo, decíle que no estoy. Y fue y le dijo que no estoy. Hacemos 90, una hora, volvemos. Entonces mi vieja entró como una loca, viste. Me dice, esperalo porque dice que van a volver una hora. Le digo, sí, le voy a esperar. Salí, me fui a caminar al Parque Alén. En el Parque Alén, yo tengo una historia muy linda, porque a mi papá le gustaba cazar pájaros. ¿Papá? Pero tenía pájaros de todas clases. Ajá. En la terraza de mi casa era un... Era... ¿Un pajarería? Sí. Hacía él la jaulita toda, una mano, una mano de... De ahí el gol de palomita. ¡Claro! De ahí, porque ese palomita no tenía, pero tenía todas clases de pájaros que volaban. Sí, claro. ¿Eh? Y bueno, yo... Bueno, entonces... Yo salí a caminar y me fui a caminar al Parque Alén. Cuando yo iba a cazar pájaros con mi papá y al Parque Alén, lo que es ahora el bañario municipal, abajo de la pileta del Parque Alén, eso era todo yuyo alto de un metro. Mi papá había hecho un caminito que terminaba en una casilla de un pescador que guardaba sus cosas ahí. Lo usaba para guardar cosas de él nada más ahí y vivía en la isla. Y él había hecho un limpio que había cortado todas las ramas para armar una red para cazar pájaros. Entonces íbamos ahí a las 4 o 5 de la mañana, caminábamos por ese pasillo lleno de mosquitos, abrimos la red y cazábamos un pajarito. Yo tendría 6, 7 años. Conocía el lugar. Entonces me fui a... Y aparte conocía el Parque Alén porque yo pasé mi vida jugando al fútbol en el Parque Alén. Claro. Con mis amigos, con todos los del barrio, íbamos al Parque Alén todos los días. Un día cortamos un árbol de mora y no nos dejaron entrar por 3 meses. Porque había un cuidador en el Parque Alén. Y ahí se cumplía la sanción. No, se cumplía, no nos dejaron entrar. Entonces conocía el lugar. Entonces me fui a caminar al parque. Para cuando venían que no estuviera. Mira, a mi vieja le dije. Bueno, salgo y me fui. Cuando llegué al Parque Alén me fui a caminar por la costa. Ya había poquitos yuyos, casi nada. Y ya había arena. Entonces voy caminando por la costa. Ahora ha pasado una hora de que salí de mi casa y me encuentro con un pescador ahí que era amigo de mi viejo. Mi papá iba a cazar pájaros en la isla. Y se quedaba a dormir en la casa de este pescador. En ese momento en la isla vivían 5 o 6 pescadores. ¿Tanto? Era un desierto. Entonces había pájaros y la pasaban bien. Ahí hacían un asado, comían. Y me encontré con este pescador. Y le digo, vos cruzá. Y le digo, me cruzo con vos. ¿A qué hora te volvé? Y me volvo como a las 7 o 8 de la noche. Bueno, me cruzo. Cuando me crucé, me quedé. Esa es la historia. Mira qué boba. Me quedé toda la noche y al otro día volví. No es que estuve 10 días. La noche tenía... Eso fue un viernes. Parte de la historia real. Eso fue un viernes. Eso fue un viernes. El sábado volví. El club, el sábado en la tarde, viajaba a Buenos Aires. Entonces me hicieron viajar a Buenos Aires. En el Hotel Continental, porque nosotros parábamos en el sitio y un día nos agarramos a piña a unos brasileños en el hotel y no nos dejaron ir más. Parejitos. Sí, sí, sí. Bueno, hubo un problema ahí y había Brasilia, se agarró rápido. Y íbamos al Continental, hacía poco. En el Continental me encuentro la mesa. Una mesa cuadradita. Yo de este lado, ahí el presidente de los Andes, de la zona. Que dirigía a los Andes. Que habían estado el día anterior, el día en mi casa, buscándome en mi casa. Y me encontraron ahí. Y Vesco, que era nuevo, porque era de 70, caminaba de un lado para yo vería que me iba a venir. Entonces los tipos empiezan a... Me dicen, Ángel, lo necesitamos. Vamos a armar un gran equipo, vamos a pedir campeonatos. Tenía buenos jugadores los sábados. Yo digo, los sábados, ahí me veo los sábados. Fui loco. Pero estaba ahí apretado, no sabía qué hacer. Y dice, bueno, vamos a arreglar, a ver si le conviene. Y dice, bueno, ¿qué pretendes? Ponerle que yo gastaba una cifra cualquiera. Sí, le ganaba 10 y le pediste 500. Ganaba 10, le pedí 150. El presidente de los Andes, que no le pagaba a nadie, porque ya sabía, dice, no hay problema. Yo digo, uy, este tipo, viste, me mató, viste, yo no sabía qué hacer. Le digo, bueno, tenemos que arreglarle a la prima también. Porque ahí en ese momento se le pagaba una prima, que te la pagaban durante el año, y después, el sueldo y los premios. Claro. Bueno, bueno, ¿cómo vamos a hablar de la prima? Bueno, ¿cuánto quieres, prima? 15 veces más que acá. Viste, no hay problema. Te juro así, no hay problema. El magnate era. Le digo, tenemos que hablar de los premios, los premios cobran todos iguales, me dice. Bueno, se me terminó el repertorio. El argumento. Se me terminó. Le digo, una cosa más le quiero aclarar. Tenemos que juntar la prima y los sueldos de todo el año, el 50% lo quiero cuando firmo. ¿Qué dijo el tipo? No hay problema. No, eso no. Le dijo, viste. Le contraté el punto de... Y ves, con ese momento se arriba, me dice, ¿vos te querés ir o no? No, no me quiero ir. Bueno, le demos por terminado la charla. Era. Y ahí me quedé. Después de los dos años me pude ir a jugar al Z de Vigo. No quise ir. Y después el Paris Saint Germain, que no era el Paris Saint Germain de ahora, con el contrato hecho y con los pasajes. El 28 de diciembre del 73. Ah, en relación fundada. Y yo me casaba el 2 de enero del 74. El representante que se llamaba Espiño me dice, ten cubano, tenés que ir. Y yo me caso entre tres días, ¿cómo voy ahí? No voy. Porque yo no me quería ir. Yo pensaba, me tengo que ir a Francia. No conozco el idioma. Había tenido la experiencia del Mundial 74 en Alemania, que no podía ni hablar por teléfono. Porque si armaba por teléfono, te salía más caro que todos los premios que cobraba ayer. Claro. Que me pasó realmente eso. El que habló mucho por teléfono no cobró nada. Y yo con lo que vine, me compré un terrenazo en la Florida, en el verde. Fíjate, y él no compró nada. Y yo digo, tengo problemas de comunicación. Como te contaba antes de la bruna que le decíamos al viejo. Claro. Yo digo, mis papás son grandes. Tienen 50 años. 50 años. ¿Entendés? Todas esas cosas me pesaron. Y le dije que no. ¿Entendés? Y no me arrepiento, porque si yo me hubiese ido a jugar al Paris Saint Germain, no sé cuánto tiempo hubiese aguantado estar ahí. Y no estaríamos haciendo esta nota ahora. Contanos, yo ya sé un poco la historia y todo lo demás, pero para gente nueva, contanos la locura que fue tu casamiento. ¿En qué iglesia fue? En la iglesia de Poy. ¿Cómo en la iglesia de Poy? Sí, porque los ninjas pasan y le dicen los hijos, es la iglesia de Poy. Te juro. Y mirá que es grande la iglesia, ¿no? Fue impresionante, muy impresionante. La Perfecto Socorro, en la Avenida El Verde. Yo fui en auto por Avellaneda y doblé por Gorriti, que ahora es mano para acá. Antes era mano para la Avenida El Verde. Claro. Doblé ahí, cuando entramos en la Avenida El Verde, dos cuadras antes de llegar a la iglesia, había gente de pared a pared. Y dos cuadras para el otro lado, de pared a pared. ¿Y vos esperabas eso? ¿Eh? ¿Lo esperabas? No. El que me llevó, el auto lo tuvo que hacer nuevos. Quedó abollado porque se lo agarró la piedra. ¿Tienes un amigo, un ex cuadrado? Sí, un amigo, un amigo mío. Y bueno, yo no sé cómo llegamos ahí, llegamos, bajamos, el cura me dice, la iglesia estaba toda llena. Se llevaban deditos de los santos. No, te lo juro por Dios, me llevo este dedito de recuerdo. Cortaban un pedazo de un banco, de un pedazo de madera. ¿La destruyeron? El tula arriba de un confesionario. ¿Bombo? Con el bombo, el tula tenía un miedo. Me dice, mirá, te caso rápido porque me están destruyendo la iglesia. Testó la palabra, ¿eh? Testó la palabra. Bueno, después me quería hacer salir por atrás, porque la iglesia tenía una salida que daba frente a la iglesia. Yo decía, no, vamos a salir por adelante, no vamos a desfragotar a toda otra gente. Subimos y recuerdo siempre, Jorge Andrada, que es un amigo mío que me llevó, se acuerda siempre cómo pisaba los pies, parecía que tuvo que encarrar porque nos detuvían. Iba pisando pies saliendo por el auto, salimos en el medio de esa cantidad de gente impresionante. Menos mal que no te casaste de vuelta, porque si no... No, menos mal, menos mal.